Suprimase Mio, Suprimase Mio' Ey, Ey, Ey study Tu novio anda de bocao Hablando cosas que han fasao Que le pases en penao Andado libio y desp enjojo Nuestro amor sera como el D. Ellis Rodriguez y a Jennifer Lopez Díselo para que él se ahorque Y el mundo sabe 쪽arte Primero fue el lunes que martes Pa' mí lo nuestro es algo aparte Yo no soy tu novio, soy tu amante No sabes tocarte Primero fue el lunes que martes Pa' mí lo nuestro es algo aparte Dile que tú a mí me lo repartes Dile que soy yo quien te ejecuta Aunque tú lo niegues, tú eres la que me busca Te lo marco, que no se discuta Que entre novios oficiales siempre hay otro que percuta Y la afirmo así Los de novios siempre pegan entre sí Solamente me río Porque tu novio de cacho te ha cogido Y cogido porque te cojo yo Mami la noche se prestó Como en el trap repitamos la ocasión Solamente te juro Yo no soy tu novio tocarte Primero fue el lunes que martes Pa' mí lo nuestro es algo aparte Dile que tú a mí me lo repartes Yo no soy tu novio tocarte Primero fue el lunes que martes Primero fue el lunes que martes Pa' mí lo nuestro es algo aparte Yo no soy tu novio soy tu amante Que se entere bebé Somos una dupla como Neymar y Mbappé Cuidado tu novio se siente El que lo hace rico lo hace siempre Que le pasa ese pelado Quiere darme tanto a huevado Él no sabe que yo he percutado Que soy yo el pesado Lo que yo te he hecho te ha gustado Como flow yo le doy su knockout Que yo soy tu voz o tu misma tacha Dile que conmigo es que te emborrachas Que cuando me llamas hasta la guacha Yo soy el que viene y te baja el hacha No sabe tocarte Primero fue el lunes que martes Pa' mí lo nuestro es algo aparte Yo no soy tu novio soy tu amante No sabe tocarte Primero fue el lunes que martes Mami lo nuestro es algo aparte Dile que tú a mí me lo reparte Anda de bocao Mami tu novio anda despechao Que le pasa ese pelado Y este yo soy más música Mole music baby Activo o no activo Su programa sin music Nueva temporada De tu music baby Ah ah Lo favorito de tu novia Supremo el lunes que martes Pa' mí lo nuestro es algo aparte Dile que tú a mí me lo reparte No sabe tocarte Primero fue el lunes que martes Pa' mí lo nuestro es algo aparte Dile que tú a mí me lo reparte Pa' mí lo hacer Subtítulos me Hartén Corte de Suite